...y entonces muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y por el gusto de volver a saber porque ya que caramba, coronavirus o coronavirus, ya no se han tenido vernos con frecuencia pero pues en esta ocasión vamos a guardar todas las ambas distancias por las medidas sanitarias que ya todos recibimos desde mi creación, pero vamos a desarrollar esta quinceava sesión de la Comisión Edilicia y Desarrollo Sustentable el día 25 de septiembre a las 14 horas para regirlo del día voy a pedirle a nuestro señor secretario, al doctor Héctor Melina Rodríguez que nos haga el favor de tomar requisito de asistencia, por favor Muchas gracias, don Hernández Buenas tardes Ciudadano de México Tejero, mejor Presente Ciudadano Héctor Melina Rodríguez, presente Ciudadano Juan Cristela, director de Perfacán Presente Ciudadano Héctor Soler, director de Fernández Presente Ciudadano José Antonio Pizarra González Comentarios, señor presidente de la prisión Que vemos cuatro de cinco, por lo cual se debe estar Muchísimas gracias, 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 gracias a todos Y contamos con la presencia del señor Ramón El señor Ramón, que es el director de cicla de agricultura ecológica Y está aquí con nosotros para acompañarse en esta reunión Pasamos, por favor, al segundo punto que es la propuesta del orden del día Por favor, doctor Lerida y el doctor Lerida Muy bien, pero el segundo punto es la propuesta del orden del día De su caso aprobación Punto número tres Dejar sin efecto el acuerdo de detenimiento número 590-2018-2021 Referente a la regla de operación por el programa Pago de reciclaje escolar Punto número cuatro Aprobación para llevar todo el programa Peso por peso Para pagar por las escuelas La regla de reciclaje Punto número cinco Revisión del acuerdo legislativo número 1470-62-20 Mediante, mediante el acuerdo que vienen a crear unidades especializadas de protección animal Punto número seis Informa por parte del médico veterinario socialista Ramón Mavarro Barba Jefe de ecología y medio ambiente Referente al plan de trabajo sobre la eliminación de muerta Punto número siete Puntos varios Punto número ocho La usura Bien, pues ya tienen ustedes el orden del día Les pedimos, por favor, que entiendan bien aprobando Los ministros de la voluntad de su mano Una vez aprobado, con la mirada de los presentes Pasamos al tercer punto Ya no, ya no Bueno, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Voy a obviar la lectura Comentar nada más que el El acuerdo de ayuntamiento anterior Donde aprobamos en las reglas de operación El sobrepago de la escolar Es una cosa que no es que no tenemos Es una cosa que era Eventualmente siempre pensamos que fuera peso por peso Pero nunca se pagó peso por peso Nada más se pagaba la cantidad De que llevaban de basura y se les daba esa cantidad Si querían, les llevaban en basura cinco pesos Se les daba cinco pesos a las personas Si eran 20 pesos de basura Que se les pagaba Y que fuera Pues cerca de todo Al dominio y medio Se les pagaban Nada más 20 pesos Eso nos estuvo pues Convocando que la gente Se fuera desalentando De llevar la basura Porque pues prácticamente A veces Nosotros la llegaban ahí En centitas O gastaban más De llevar la basura Que se les daba De llevar la basura Que lo que les fuera De llevar la basura Entonces Fue una baja Y el policía Va a ser conllevante Y si se estuvo bajando Y estuvieron frecuentes En las escuelas Que estuvieron bajando La cantidad de basura Nos creímos conveniente No sé No vamos a estar viendo Rascando un contagio De ese día Con la cantidad de dinero Que se tuviera Utilizado Para que no Ase fuera De su condición Entonces Dado que Tenemos que Seguir al Al siguiente punto Pero no podemos dar La basura De siete puntas Para no dar de baja Estas reglas Anteriores Que están Es el acuerdo En nuestro momento Es el acuerdo 590 2018 2021 Esas las que vamos A dar de baja Aquí se encuentran Creo que no es necesario Sacar En ese carro En ese carro Ya recordamos Que lo aprobaste Entonces Les pido Por favor Si hay un comentario Al respecto Si me nos permite El comentario Este lo vamos A dejarse en efecto Por qué razón Porque no hay clase Si no hay reciclaje O por el agua Es el acuerdo Es que De todas formas Estaba haciendo La recolección Del reciclaje Aunque no haya clases Están llevando Están llevando Estaba comentando De la ley La visita hace 15 días Y están llevando El reciclaje De todas formas Pero En este caso Claro que es menos Que cuando estuvieran Las clases presenciales Pero lo vamos a dejar Más bien sin efecto Porque no queda Espectivo Acuerdo Dado que era Era pago Por cantidad No era Peso por peso Es decir En esta ocasión No lo que viene No vamos a tomar Es decir Si nos llevan 20 pesos En la basura Les vamos a regalar Nosotros Otros 20 pesos Y se va Y se va En el caso Y se va Las clases Y se va 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 A la sesión la comisión que se apruebe dejarse en vigencia esta pregunta nos dimos de alta el camino y el camino tiene que dejarse en vigencia razón por la cara, nos pedimos en este caso, ¿súdame? si última día, no sé si hay alguna otra pregunta no, no, digo, decía en la pasión que vimos el punto si habíamos visto la situación de que era un poco más atractivo el hecho de que se les otorgara su profesor porque de alguna manera pues ahora sí que ya podían poder utilizar las escuelas para algún que es, para alguna necesidad, entonces creo que sí es necesario pues que se les dé este pequeño peso pues que para ellos sea atractivo para que puedan seguir con la invitación pues a los alumnos de que los inviten a reciclar es tan importante bien pues bien, entonces quien tenga bien este que votar a favor de que se quede sin efecto el anterior recuerdo de ayuntamiento para el pago de aciclaje que es el número 590 de la acción 218 de la acción 211 de la acción 211 por levantar a los humanos bien aprobada la unidad de los pacientes pasamos al siguiente punto doctor, ya no lo ha ido doctor Perina vamos a olvidar también la lectura dado que lo escuchamos y comentarles que pues recibimos esta esta petición firmada por el director de servicios públicos municipales el señor José Armando Bautista así como también por el director de reciclaje le decía a Rubén Luis Cuevas y Martínez y por el jefe que nos acompaña el médico de Tener Ramón Navarra de hacer este tipo de proyecto en las escuelas aunque no estén trabajando de una manera física de una forma u otra siempre están llevando ese tipo de reciclaje y después la escuelas están llevando de Diablo o el mismo departamento de reciclaje de la República también y para que fuera más atractivo recibimos a la tarea de había un un presupuesto pero por aquí con Chacho con Tacho este se posicionó este 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 presupuesto pues en forma general son las mismas reglas únicamente que cambian el hecho de que si se les va a dar lo que tú me entregues de basura te lo te doy yo esa misma la cantidad en dinero si alguna escuela trae 500 pesos en reciclaje de basura se le dan otros 500 pesos más y se lleva un interno y ya le pudiera servir para hacer cambios para alguna necesidad de la escuela en este sentido ¿verdad? bien no sé si en general este es el proyecto que no tiene el otro mundo de hecho el cambio el cambio sí exactamente si tiene alguna duda o comentario al respecto no doctor si finalmente es digo si es que pronto regresemos a la normalidad para que sigan las escuelas invitándose sigan incluyendo más escuelas a este proyecto que al final de cuantos es para todos ¿verdad? así es sí de hecho yo comentaba comentar que el señor lo ven porque aquí he ido dos ocasiones en este mes pasado y yo le comentaba que pues ojalá que pudiéramos para el próximo año poder incrementar un poquito más la cantidad porque de una forma u otra los ayuntamientos el ayuntamiento siempre está apoyando a diversas escuelas con materiales con equipo con pintura con mejora de algunas aulas etcétera de baños y que qué bueno que se pudiera mover hasta un programa de tres por uno para que ellos hicieran todo eso pero siempre quisieran esfuerzo de la cultura de ciclante económico y que siempre se diera esa voluntad gracias a la cual están trabajando para merecer los apuros y que se pudieran de repente dar a implementar hasta que quieran tocar computador o hacer alguna otra cosa que es sencillo ahorita más que nunca también pero pero sí es un proyecto muy bueno que deja mucho de beneficio para la población respecto de la cultura ecológica y es lo que estamos buscando que se cambie de repente los ámbitos contaminantes de la población y que se rompen ámbitos que sean más benéficos y que fueran más armoniosos que lo que había proyecto no sé si hay un nuevo comentario ese es el antiguo y ese sería el nuevo muy bien pues si no si no hay otro otro comentario que es un tema quien tenga bien a jugar las nuevas reparaciones para lo que es un poco eso mantiense por favor levantando su mano bien entonces toda la comunidad de nuestros regidores presentes vamos a pasar al siguiente punto del otro día que nos hizo su favor de veros el compañero del doctor Héctor Medina López que es el punto y es la revisión del acuerdo administrativo número 1470 diagonal 52 número romano y diagonal 20 mediante el cual recomienda crear unidades especialidades de protección animal bueno este exorso del congreso nos hizo enviado hace aproximadamente 22 días y básicamente es una preocupación por la salud de los animales de los perritos en su exposición de motivos nos vuelve a recordar que en este caso aquí en Jalisco de acuerdo a las estadísticas pues de 10 de 10 casas 7 tienen animales y la mayoría son perros y también igual de acuerdo a las estadísticas que han cerrado es que en esas 10 de esas casas de 10 7 van a tratar a los animales nos dan un trato adecuado y dicen que la mayoría nos tienen en condición de calle a pesar de que se comprometan a estarnos cuidando pues no nos cuidan y eso está sobre cambio un serio problema en la actividad pública con agresiones y con problemas pues que definitivamente meten en conflicto a la ciudadanía principalmente por las agresiones porque hay agresiones suertes yo acabo de ver una agresión reportada apenas el día de hoy siempre reportada que una persona de 60 y de la mujer que mide apenas unos 60 metros unos 59 pesos a 60 kilos para una mujer pequeña pero es una herida con un perro con moridas en la cabeza con moridas en el cuello de la agresión que la atendía en el hospital con moridas en las estrellas superiores moridas en las estrellas superiores sin la calor al entrar con abulsión de heridas quiere decir que el perro no solo morbió sino que desgarró desgarró y se trae pedazos de carne entonces yo imagino a la persona con una delgadita de turbulencia y le alcanzó a agarrar bien las partes del brazo de pierna tuvo que quedarse internada en el hospital por estas heridas múltiples este tipo de heridas no se puede susturar como todas las demás para afrontar los tejidos y que queden únicos lo que se hace nada más es dar puntos de afrontamiento para que los corragos no queden desparramados y para que no haya broncas con la circulación con los nervios y se hacen puntos donde se afrontan para que vaya cicatrizando por si no tiene el sol entonces son presiones que si las padece son graves y sobre todo que unirita mucho su actividad que esta persona tenía entonces se dan muchos tipos de agresiones de este tipo y es lo que quiere que tengamos conciencia y sobre todo por esta gran cantidad de tejidos que se encuentran en calidad de calle que en base a eso nos habla que hay denuncias también en los ministerios públicos y ya hace tres propuestas más bien los diputados hacen tres propuestas concretas algunas de ellas se me hacen difícil de poner la primera concreta es una propuesta que hace de forma concreta para que analicemos primero que simplemente nos envíen hospitales veterinarios públicos que tenemos necesidad de salud pública entonces es un sueño cuartivo poder hacerlo porque apenas alcanzamos a las necesidades de las personas y que bueno que hubiéramos para poder tener a todos también pero si es es un muy buen deseo pero es una realidad muy distante nos piden también que aquí está mucho en cambio para que si hay la posibilidad de crear unidades especializadas para protecciones de los contra los animales contra los animales por maltrato y pero yo también diría pues también contra que hacen la gestión es contra los humanos y es más bien el dueño de los animales que era responsable también de los daños que provocan eso yo lo comentaba la pasada reunión que debía estar traslado en el presupuesto de ingresos la aplicación de los reglamentos porque si les titulaba creo que era hasta el punto de cuatro mil pesos que se tendría poder cobrar a esas personas porque pues esta gente va a pasar mucho más ese dinero para hacer la reparación de las áreas que tuvo pero pues son lugares que podrías aplicar el reglamento pero aquí nos piden que pudiéramos hacer también unidades especializadas para protección delitos contra los animales aquí nos piden que fueran unidades que estuvieran en los ministerios públicos para que el animal en el caso pudiera estar en la observación y como si estuviera también detenido con el ruido recluido para pues en este caso que sirviera para estar siguiendo el proceso de bien de la arruina de este animal ese tipo de unidades yo considero que para que tenemos nosotros es más suficiente para mantener el animal en la observación adecuada sobre todo también porque también tenemos que estar cerrados que el animal no trae un enfermedad del virus de la raya y que no se pueda agarrar el problema posible la ley obliga a que tengan las oraciones de entre 10 y 15 días un animal que no pueda votar para poder certificar que ese animal no tiene el virus de la raya pero el tercer punto que nos piden los diputados se refiere a que dice por problemas que es el Ministerio Público en su caso en donde se busque captar las denuncias o sea que se crean necesidades del Ministerio Público donde se captan denuncias de maltrato animal ya que por la verdad de entenderse al animal en cuanto a su salud y concentración y por otra parte está la protección del animal mediante la denuncia del ciudadano para que se actúe contra personas que maltratan a sus animales entonces el deseo aquí habla de datos de Guadalajara datos de Zapomba que han hecho algunos trabajos para tratar de que las agresiones sean seguidas ministerialmente y se garantice un buen trato al animal pero también un adecuado un adecuado pues atención a la persona crítica lo tomamos yo en particular no se pase a su opinión en este sentido lo que opina al respecto yo en lo particular no dejan de ser muy buenas intenciones claro en el desguardo de la salud animal también de los humanos mas sin embargo hay cosas que no son posibles poderla revisar a quienes quisieran y pues tenemos aquí los dos comunidades y podemos hacer varios tipos de actividades y sobre todo aplicación de reglamentos para que en este caso se tuviera solicitar tanto el daño a las personas que no se han sucesado y se han sucesado si el plan de ser ya en el caso del médico Romero no ha dado a la gente que no ha pedido a la desguardo pero si está presente a la verdad de la unión de la salud pero si no no ha dado a la salud y ellos están un fin de semana de una manera perdida no entender el resultado de este caso adicional y lo que si dice que el Ministerio Público tiene que tener en el caso algo pues en este caso habría que también dar algo más no se me recuerde doctor este buena pasada se había acordado que como ecología no tiene 24 24 horas se acuerda que se había acordado que por las tardes o fines de semana hicieron este tipo de trabajo serviría de tomar esto y encontrarle ese minuto claro era nada más resguardar lo que iniciamos el lunes siguiente y ya se lleva el lunes al centro de donde están dando atención y seguimiento sí así es pues básicamente lo que tenemos es lo que lo que nos puede dar el sentido de de atención de esos procesos pero sí como lo comentaba desde el año pasado nos habíamos reunido para ver de qué forma se podía afrontar ese tipo de problemática dado que siempre con ver la agresión de una persona pues en este caso el perro agresó hay veces como usted lo dijo siete de diez siete no tienen no tienen y andamos y a ver si tiene vacuna no tiene vacuna para ver cómo le viene al tesoro si si no tiene vacuna es porque la persona quería hablar de tratar luego quién va a comer los gastos también para esta persona entonces en aquel entonces se conozco es que los servicios apoyados tienen guardia las 24 horas todos los días de la semana que hicieran resguardo del animal y que ya después ya porque está pendiente de ver la evolución porque un animal por el aumento como les comentaba mismo son siete días de observación de hecho las fichas de regresión que viene por el centro nacional de profesión de la presa viene un lugar para los diez días de observación y estadísticamente cuáles son los cables del animal no es consecuente puedes decir que cuando un perro tiene radio y ya trae signos de radio habitualmente no tarda más de siete días ríos a los cinco días habitualmente fallece los animalitos entonces es ver que si pasamos diez días es diez segundos que no trae el problema de la rara si de repente llegara un limpio mientras estaba ahí observado es que el animal se manda a analizar el séparo para ver si trae adentro el grito de la rara y se hace lo más pronto que se pueda una vez que fallece el animal se manda a su cerebro en frío en gelito para que no se picue que no haya protección del órgano y en cuestión de un día o dos hablando de días a día porque no hay guardias en la Secretaría de Salud se empiega la carga de la sanidad de la salud pública y ahí más o menos poniendo que esa agresión poniendo que el perro falleció lo examinan y en menos de 48 ya se tiene la respuesta y de hecho pues se entiende aquí en la región el tratamiento médico antes de que pasen 15 días se le puede poner su inmuno glumbrino a la persona y son dos y se pone unas solares y se inicia también ese mismo día la aplicación de su inmunidad de tipo de tipo águila y son se llama células pero y esas pueden cuatro inyecitas separadas una en día cero otra en día tres otra en día siete y otra en día catorce y ese esquema de vacunación se necesita en un centro de salud de hecho de hecho en esa ocasión habíamos involucrado al director del centro de salud o agente del comité de salud para que estuvieran gerentes de la atención integral a la persona y al animal en una dirección al animal donde tendrían observación a la persona que le daba su atención y hicimos un esquema en ese momento estaba yo la pedido Gómez me parece no recuerdo y si hicimos un esquema de que corresponde a la secretaria se va a hacer para ver la salud de la persona y lo que corresponde en este caso al ayuntamiento y ecología y a la protección civil para ver también la atención al animal y sobre todo también para vigilar la evolución de las enfermedades pero en fin yo creo que ese mismo esquema lo podemos seguir haciendo aquí nosotros ¿verdad? nada más pues se los sale a para que nos sigan apoyando en el sistema ¿se tiene un acuerdo? ¿se tiene un acuerdo? ¿se tiene un acuerdo? yo yo vamos a platicar algo como comenta Ramón y si ver la forma de que tengamos el 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 mecanismo de la la atención y ya está pendiente y una vez ya vemos cómo es que ya se hace como un acuerdo y si se pudiera retirar pero ya para no afogar algo que no no se puede analizar sino que ya se dice que se nos encargará para hacer las cifras y eso va a hacer se queda como un acuerdo lo podemos subir después escribe en Chicago ¿no? sí lo va a Chicago también y cuando busques comillas un conaz y vamos a aplicar nuestro retene para hacer eso entonces pues en este caso lo tomamos nada más como un punto informativo y pues también hay que acompañar respuesta ¿verdad? sí ahorita hay muy buenas intenciones pero desafortunadamente la realidad no tenemos el recurso para hacerlo pero vamos a hacer lo que hablamos y con lo que pudermos lo que tenemos es suficiente para dar una buena atención en este caso al animal y principalmente a la persona en vida en este caso hay cosas que pues un hospital para animal es un sueño que no vamos a poder ver con el estar en poco tiempo pero ojalá y pudiera decir la educación pudiera con recursos federales y con recursos ciudadanos poderlo y que se pudiera la educación y funcionamiento bien pues si no tienen otro comentario en este punto que es el punto número 5 si gusta pasamos al punto número 6 que nos hacía el favor de leer el punto de rector de medida y nada más recordándolo entonces para pedirle al médico veterinario Ramón Navarro Barba jefe de ecología para que nos hable sobre el plan de trabajo sobre la eliminación del muero comentar que habíamos hablado de un proyecto porque quedó aquí en sesión anterior no hay un proyecto como tal estuvimos platicando con Ramón no tuvimos la oportunidad de revisarlo porque nunca se hizo en ese sentido pero le comentaba a Ramón que estaba haciendo criminales y trabajos en áreas municipales platicando con Ramón y que Ramón comentaba que no era necesario pues tener otro como un acuerdo pero que sí como un plan de trabajo como iban a estar coordinados como están coordinados con otras dependencias si nos pasa si algo vamos por favor si platicando con el director Armón de Ortizma este él me dice que ya terminamos las desacralizaciones podemos continuar tomando un día por semana lo que era la referencia a las desacralizaciones y a ver con el apoyo de alumnado público para la canastilla y personal de partes y la psicología para ir a seguir el saneamiento de lo que es el río sobre todo la parte del río toda esta casa infectada en Guadal posterior sería pasar a los parques públicos que también algunos tienen algo de contaminación y también han sido peticiones por parte de personas particulares que es parte del municipio también que tiene interés que sirviera el apoyo de la reserva de servicio me decía Armando que les comentaba que se puede rentar claro habiendo tiempo en forma del telícano este rentable que tiene un costo más de $700 $105 pesos la obra y se ha comentado ahí si no tiene nadie que se pueda estar haciendo ese artiller del equipo para las particulares ya que es un beneficio también dentro del municipio porque los árboles también están dentro del municipio aunque estén en propiedades particulares pero es también el saneamiento dentro del municipio entonces también hemos hecho la propuesta de extenderla en caso de que tuviera un tipo y por para que también se lo contenga si está ya contemblado a la con el proyecto iniciando lo que las áreas públicas y ya no me propuso ya que veamos esto si lo tenía nadie darle seguimiento también si hubiera tiempo en forma con particulares ¿qué opinas a los compañeros a respecto de de no puedes pedir los comentarios de los compañeros de amor estoy cansando eso ya tenía información sobre las pruebas porque una situación sucedida en San José donde hay mucho mal acá con una madre colestral en el palo poblado entonces dice me encantaba si se podía quitar el problema porque hay posibilidades de ayuda del pueblo del municipio entonces como es particular el predio se va apoyar porque son 700 cuadras y en el caso particular si es un presupuesto le sale arriba de la 32.000 pesos entonces es mejor que se quede que se seque los árboles se acuerda el hierro entonces va a causar una decodestación entre comillas si ya sabemos que muerda de boseca entonces hay no se que tan tan viable o que tan puderte o que se pueda apoyar en algunas zonas con solicitud obviamente para poder explorar en las áreas porque son áreas que pueden estar ocupadas por el lado de 20 años y ya tiene el problema la gente si tiene a preguntar en ese caso en particular de si lo que cuando lo que este la tengo quien pueda cortar los pacientes no 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 se que se podía hacer en ese caso si se puede apoyar o no se puede porque si ya no tiene que hacer este otro comentario es aquí se en la zona de Tepateclán hablando de la ciudad y se elimina alguna parte pero si dejamos otra zona si no se van a ganos entonces es un poco complicado ya estuve en algunas zonas en la parte del cerro de la ciudad entonces vamos a llamar si hola está como está en la comunica vamos a ver mi compañera que no supone comentar que no miren este pues mira la verdad es un problema siempre fuerte porque si volteamos a ver las áreas verdes que hay los arbolitos si están llenos este nuevo nuevo lo que está por parado yo lo particular lo que no era uno es que yo creo que ahorita prioricemos ahorita nosotros las áreas verdes y yo digo las poblaciones igual incluyendo las delegaciones también hay que priorizar el trabajo en las áreas área pública exactamente porque si nos interesa que no se carguen ninguna bolita porque tardan 20 o 30 años para que vuelva a crecer otra ciudad y no podemos dar los inútil de que entonces si hay que priorizar las zonas urbanas y pues en este caso los árboles más formosos porque también tenemos otros árboles que ya estaban de repente afectados y yo he visto algunos que inclusive sobre todo en la zona de la calle Morelos en ahí por el frente del estadio que se tuvieron que contar estaban secos hubo quejas de las personas y ahí lo que nos hace falta es es revertar otros árboles de repente de la forma de reforestar los populares pero si los árboles que estén ya secos de repente es decir pues estos la prioridad son los estén más rondosos y tratar de estar libido primero urbano y ahí en este caso pues sí está hacer esa organización y ya abrió las delegaciones y la creación municipal enseguida enseguida irnos a la zona más peligrosa del urbano como hay que brío o puedo decir así en esta zona igual también las delegaciones a los de los poquitos que tenemos ponen aguas pluriales en la mayoría de temporada de tipos los demás tipos tan secos y casi toda la población tiene su barajito de aguas pluriales que ahorita por el temporal están creciendo y crecen más los saludos bueno que no por otra tratar de que también esas zonas siempre hay algunos árboles que alcanzan a brindar condición y a dar oxígeno y a servir de hábitat para muchos tipos de especies en este caso de habas pues también tratar de preservarlos y luego ya después atender a lo más que hablamos la zona rural la zona rural en la y yo creo que este programa siempre dedicado a la no sé cómo se pudiera yo sé que no tenemos recursos pero cuando hubiera apoyos cuando hubiera hay que captar o que os envían para el trabajo que duraran tres meses yo creo que hay que mandar una buena cantidad de gente para que trabaje este proyecto es bien importante ¿verdad? y por eso improvisarlo y le cambio todo el año todo el tiempo para evitar que se osen como más que podamos de arbolitos en relación a la renta o a sí o no ahí sería más bien importante capacitar una la la permanente ¿por qué capacitar? no podemos hablar con el hecho del intertemporal personas que llegan a una intertemporal como los personales son trabajos de mucho riesgo y poner una persona experta nos puede reflejar un compromiso por algún intertemporal yo pienso que ahí sería muy importante ver mínimo dos o tres personas capacitadas y que permanentemente se pudiera ver la forma de pues con la responsabilidad y el compromiso del problema que se va a tener no si con muchas razones sería una cuestión que lo checaras y que vieras que podemos hacer pero sería importante que fueran dos personas pero permanecer todo el aire de donde echamos el recurso y entre más preparas y capacidades estés mucho mejor porque si son algunas consideraciones de los altos si es un riesgo muy fuerte que se quiera yo decía también en relación al rentar o no el hecho de las delitas uno que sea como ayuntamiento pues que pues también la gente participara con algún tipo de acuerdo y yo en particular pues si una hora de trabajo parece que no pero pero viendo lo que trabajan y como se mueven no van a pasar mucho la cantidad de armas iba a ser oneroso para las personas yo me gustaría que si hubiera siempre un gana que le pusiera algo a la gente que quiera algún trabajo pero no ahorita sino hasta que ya que tengamos cubierto todo lo público todo lo público ya me fui a las zonas urbanas ya chequé las zonas de la ciudad ahora vamos al área rural uno quisiera bajar todo pero no se puede pero el área rural yo creo que si sería interesante ver la forma en que la gente participara a lo mejor con el pago de la música a lo mejor con el pago de algunos clientes de alguna otra cosa y que dijera yo le pongo este y el ayuntamiento ayuno con agua ¿verdad? pero ver la forma que fuera que le ponga y que el ayuntamiento también lo haga al final de cuentas mi forma de basurar es que los recursos que tenemos nosotros son públicos son de la gente son de la ciudadanía pero administrados por nosotros hay que hacer un buen uso de ese recurso para que la gente diga sí yo tengo la máquina pero tú apóyame con mucho ferro apóyame con una gente que trabaje o apóyame con algo pues que no sé como que fuera pero lo que fuera la otra es que también inclusive todo el piso de podra requiere imposto y cuando solicitan un servicio de podra de saneamiento se ponga sin posto también desde el departamento de ecología pues también en eso se apoya hay personas en lo particular que han tenido a bien salir a sus árboles y se les ponga a hacer el piso de la vida muy bien pues el interés es un facilitador es un toque un día que tenemos hay que conservar en este caso de los árboles un poco muy amplia y tratar de que los gastos o los costos de mantenimiento sean compartidos entre la sociedad y el departamento también y si pues eso nos permitiría avanzar un poco más pues yo creo no sé cómo la verdad mi compañero es esa opinión lo que comentaba decir ahorita empezar por la parte urbana y empezar ahorita la cuadrilla de las dos personas acerco la periferia con la parte la que está no volviendo sería yo creo como si hubiera tres zonas de trabajo en este caso la zona urbana la periferia y luego ya lo rural y irnos en ese sentido en forma de expansión para pues observar más que todo la la floresta la floresta tanto urbana como rural estará analizando dos personas que se van a incluir dentro de partes y jardines o como funcionario porque nada más se va a pasar un día a la semana para eléctano entonces nosotros ya estaríamos activos en servicios municipales o los que ya están trabajando en servicios se van a integrar todos los que ya saben para cómo sería capacitar a lo mejor de los mismos que están dentro de las áreas capacitar porque sería nada más el día que se hubiera disponible eléctano solo que se consiguiera una motociega con extensión para que el día que no hay eléctano de abajo lo que alcance y lo haciendo hay una apertura también que tiene ajuste que le da uno y tiene ese rucho y al otro lado tiene una filetina también está siempre pero es muy pesado muy cansado se tiene que agarrar como como claro si llega maciza se trinca y no lo corta y si le das muy lento se empieza a hacer el surtito y ya es la forma que se debe pero como día viene se está volviendo hacia arriba si es pesadito que se trabaja pero al igual se pese si se pusieran otras las filas pero también tendríamos que valorar qué espacio puedes hacer manual y qué espacio formal para que la persona no pierda el tiempo también y sería más prudente de las mismas personas que ya están capacitadas que ya no hay pérdica pues sigue sus actividades que ya hay pérdica que ya haya la posibilidad de que estén en abastar sería más sano muy bien no pues entonces este tú tampoco conoces de acuerdo pero este es de organización y de al planeta para que lo pudiéramos hacer y muchas gracias por información Ramón si gusta pasamos al siguiente punto que es el punto número ocho no sé si traigan algún compañero regidor yo nada más ahorita en este punto ya lo comenté con las compañeras de aquí de sala regidores si recuerdan ahí en la anterior junta de Caribe una otra hubo una petición de regidor también de esta comisión regidor Toyo donde él comentaba que estaba participando también en la organización de animales y él comentaba que había apoyado y pedía la inspiración al cabello el apoyo también el dinero de la inspiración para seguir haciendo ese tipo de trabajo turista para la esterilización de animales el voluntario de la inspiración que había más o menos estos dos veterinarios que trabajaban y que estaban esterilizando por semana tres o cuatro animalitos de todo que estaban pintando y el producto que bloqueó la ciracina y los medicamentos se basó también lo estaban comprando son medicamentos que son más costosos para poder hacer el trabajo y el encamito hizo esa petición y en un acuerdo donde se acordó que se pasara esa petición a una comisión colegial de la hacienda y ecología y yo en este caso les he comentado a las compañías que como la presencia de mis padres que tiene más tiempo y más ocupación me pedían que se hiciera un campo para poder analizar ese punto para que ella citará la comisión yo no citar porque que rato de repente vamos a poder y yo creo que corresponde en derecho a la sesión colegiada y estar repitiente de una manera o otra en que ese punto lo vamos a ver lo más que no se sienta porque somos muchos más van a ir pensando de qué forma pudiéramos apoyar a esta asociación esta apuesta a la situación ¿verdad? Yo lo digo nada más como comentario de este punto que ya una vez que se haya esa cita con el presidente Luis Par con su agenda y que nos invite a ver de qué forma lo hacemos y ir viendo la nueva también de qué manera se pudiera se pudiera hacer un trabajo conjunto con los dos veterinarios que tenemos los ojos y ver también cómo pudiéramos ayudar a que fuera mal la actividad este tipo de actividad a nivel estatal no hay apoyos a nivel general perdón a nivel general no hay apoyos a nivel estatal sí hay apoyos hasta el año 2018 2019 este llegó 2018 mandaba apoyo del Estado porque ya de la Secretaría de Salud un programa que se llama zoonosis que son las enfermedades de los animales que es muy perdón mandaban más o menos productos para esterilizar como unos 1.600 animales por año se ha bajado mucho ese apoyo y ya ahorita desde el año pasado no están mandando ese producto y van a dar muy poquito entonces de una forma a otra hay que ver cómo cómo se puede inclusive hasta más o menos la misma atención del presente municipal yo me encargaría después de conseguir el nombre de la persona encargar estatal para que hiciera un oficio una petición directa de acuerdo al tipo de apoyo que pudiéramos hacer yo anticipando de eso y hablé con el encargado estatal que es un forzador y yo le comentaba que hay inquietud aquí en el ayuntamiento de TEPA de poder hacer una actividad de esterilizar con los animalitos para disminuir el riesgo de la larga por alta proliferación de los animales y que pues había yo le pedía que buscara una alternativa de cómo nos pudiera ayudar con producto con producto que es lo más caro sobre todo anestesios y él me decía que analizáramos esa situación y que yo una vez que lo viéramos de una forma o trínsito ya que hay esa petición como nosotros vamos a ver qué podemos hacer él me decía no tenemos aquí pero a lo mejor yo puedo ver y picarle producto a Zapopo a alguien a un antirradio con Zapopo a ver cuánto les puedo apoyar pero con algo y ya con lo que les apoya es bueno pero les desagrada pues un poco porque es lo que yo he estado viendo mientras que en esta sesión virtual yo creo que ya la mejor se les puede en esta sesión que hizo usted confirmarle que tenemos un módulo fijo de estabilización y ya eso pues sería la vía pauta pues ayudaría el apoyo que está trabajando pico permanente y este que si nos manda el recurso pues podría tener más el servicio ya teniendo personal tenemos ya personal para estarlo haciendo ya nada más que nos apoye con más insumos para poder hacer más cien días porque inclusive hay días hay tiempo que se nos acaba el recurso y pues ellos se quedan sin chamba o con poca chamba porque se van programando de una manera de tenerlo no obstante pero se acaba el recurso y hay días que no tienen cirugías porque no hay recurso tienen demanda entonces sí y no se hacen por no haber porque el costo que se cobra pues es simbólico no es ni siquiera lo va a sacar los gases entonces el presupuesto que es para esta esquina por no haber sido sí sí desde aquí antes este es por todo no de hecho ahora yo pienso que no me hicieras adelantando luego ya y luego con el presidente este por las dos días para ver por la hora para hablar informar este este módulo para que nos apoye con ahí el módulo informado permanente y también que hay que funcionar para no tampoco este desanimarlos sino que también el paciente porque si ella participación ciudadana no es fácil y ahorita quiere hacer qué bueno que hubiera para los dos lugares y yo creo que la petición del presidente de la presidencia pudiera ser en esas dos vertientes entonces irlo comentando con la presidencia para que a lo mejor sería que la ya pudiéramos ir viendo a más más también exactamente porque pues si el costo de la especialización de la igualita vale mucho desde mil y diez hasta cinco mil pesos de acuerdo en particular y el ayuntamiento únicamente cobra pues para regresar los insumos son tres pesos más o menos así y eso se regresa a Perón en el caso cuando hay los programas de la Secretaría de Salud los programas que ahorita se está apoyando a San José de Gás son completamente gratuitos pero si son poco el producto que envía y es difícil poder apoyar a todas las ciudades que te da hasta aquí pero lo dejamos como comentar Ramón y sería bueno hacerlo por los dos por los dos días que te está bien qué bueno que nos dieran para el ayuntamiento y quiero que nos dieran para ellos y tendríamos ya cuatro cuatro metros determinados trabajando a lo mejor en un módulo municipal no 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 particular no no podemos abarcar abarcar el tipo más bien ya nada más un comentario que es aquí en Asuntos Radio no sé si no nos pasamos al siguiente punto que es el punto el punto número 8 que es la calzula siendo este las dos de la tarde por 55 minutos declaramos 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 la quinceava sesión de la comisión de inicio de salud sultana muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la siguiente ocasión muy amable gracias 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 gracias